Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Barcelona en contra del PSG Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Barcelona vencerá al PSG Y también, ¿por qué no? Comenta a cuál de estos dos equipos, si a Barcelona va a PSG, a cuál de estos dos es al que apoyas Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo del Barcelona busca ir por el milagro Y visita al equipo del PSG en cancha del Parque de los Príncipes, casa del PSG Así es amigos, y es que con un 4-1 en contra, los dirigidos por Ronald Koeman buscarán desde el pitazo final Una histórica remontada en la vuelta de los octavos de final de la Champions League Por un lado tenemos al equipo de Barcelona, los dirigidos por Koeman El Barcelona en el partido de ida dejó una muy mala actuación en el Camp Nou Y tendrá que trasladar su buen momento en la liga a la Champions League Certamen que no ganan desde el 2015 Cuando se coronaron 3-1 ante la Juventus Ahora cracks, buscarán histórica remontada y salir con vida de la cancha del PSG Cracks, en este partido Koeman no podrá contar por lesión con el referente Piqué Y tampoco podrá contar con el central uruguayo Ronald Araujo Que se suma a la lista de bajas de Koeman Cracks, como recordaremos, el partido de ida de estos octavos de final Se jugó en el estadio Nou Camp del Barcelona En esa ocasión el Barcelona terminó perdiendo por goleada en su propia casa Con hat-trick de Mbappé y un gol anotado de penal por Messi Por su parte el PSG no podrá contar con la presencia de Neymar Debido a que está lesionado y su evolución no ha sido nada buena Por lo que el brasileño se perderá este partido Y tal vez lo veamos en las semifinales si es que el PSG avanza Cracks, este partido quedará marcado también un nuevo enfrentamiento entre Messi y Mbappé Y es que en la ida el crack francés de 22 años ganó el duelo Marcando en 3 ocasiones Ahora amigos los veremos enfrentarse de nuevo Y sin duda nos espera un gran partido Y bueno amigos dicho todo esto El partido de los octavos de final entre el Barcelona y el PSG Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por ESPN Y dará inicio a las 2pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos dará inicio a la 1pm hora del pacífico Y a las 12pm hora del este Y se podrá ver por la señal de ESPN Y bueno amigos hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!